¡Alistense niños! ¡Vamos a tomarnos la vacuna! ¡Vamos a tomarnos la vacuna! ¡Vamos a tomarnos la vacuna! ¡No puedo olvidar el olor! ¡Cuánto me quiero! ¿Por qué me quiero? Salgo de mi casa, vacuno a mis hijos, me vacuno a mí mismo, porque octubre y noviembre es el tiempo de vacunarse contra la influenza. Llama a tu doctor favorito y cuídate. ¡Alistense niños! ¡Vamos a tomarnos la vacuna! ¡Vamos a tomarnos la vacuna! ¡Ahora está tomando la vacuna!